¿Qué tal familia? Bienvenidos nuevamente a este nuestro canal. Yo soy Daniela Ramírez y el día de hoy les voy a hablar acerca de la alimentación mixta, ya que tenemos muchas dudas sobre cuál es la alimentación ideal para nuestro peludito. Bienvenidos. Bueno familia, este video lo sacamos específicamente debido a todas las dudas que hemos tenido acerca de la alimentación cruda o alimentación sólida para nuestros peluditos. En nuestro caso, nosotros como Másco Oriente recomendamos una alimentación mixta, que es una combinación o un intermedio de ambas, debido a que tanto la alimentación cruda como la alimentación sólida, tienen beneficios para nuestros peluditos, pero en exceso ambas pueden también tener consecuencias. Bueno, como les comentaba, la alimentación mixta o el intermedio que vamos a hacer hoy es hablar de que nosotros administramos ambas, pero de forma separada. ¿Qué tenemos presente? En la alimentación sólida debemos tener que es una alimentación que tenga una calidad de proteína alta y que sea de muy buena calidad, su concentrado. Y también, pues, o sus croquetas, que es a lo que nos referimos con sólido. Y en la cruda, que sea con un buen almacenamiento, una buena refrigeración, debido a que estas se descomponen mucho más rápido, pero también es ideal, porque cuando vamos de viaje con nuestros peluditos es importante tener esta alimentación mixta. ¿Por qué? Porque si nos vamos a ir de viaje, hay alimentos como es la dieta bar, el alimento crudo, las carnes y todo esto no lo podemos almacenar de la misma manera que lo hacemos en casa y de esa manera, teniendo una alimentación mixta, podemos ayudar a que nuestro peludito no pase penas en su viaje. En la alimentación mixta, lo que hacemos es que en el horario de la mañana le damos la parte cruda o la natural, que podemos implementar cosas como ya se los he dejado nuestras recetas, yogur griego, natural, podemos implementar aceites, omegas, aceite de coco, de hecho lo vamos a ver en un siguiente video, todo lo que podemos implementar en la parte de alimentación cruda, pero esto se debe dar por separado de la alimentación sólida. Y en las horas de la noche, en perros adultos ideales, pues, que tienen dos comidas, se les dan un lapso de 12 horas, en la hora de la noche les vamos a dar única y exclusivamente concentrado. Es muy importante que tengamos en cuenta que no debemos mezclar lo que son el alimento sólido con alimento húmedo, porque de esta manera que algunas personas malinterpretan el término mixto no es que vayan juntos, ni una encima de la otra, no, es mixta porque se le dan ambas, pero por separado. Si nosotros ponemos encima, por ejemplo, los sobrecitos de comida húmeda para que los cachorritos se les aumente la palatividad y aumenten el deseo de comer, ¿qué va a lograr eso? Va a lograr que tenemos su flora intestinal y tengan problemas digestivos. Entonces, lo que yo les recomiendo es, primero que todo, consultar con su médico veterinario de acuerdo, pues, a las necesidades para que cumpla con la necesidad física, nutricional y de acuerdo a su raza también, porque de acuerdo a las razas, pues, necesitan unos requerimientos nutricionales. Y por último, no hacerlas por separado, no hacerlas mezcladas, perdón. Y tener súper, súper claro que si de pronto tu peludito come tres veces al día, entonces debes tener presente que el tiempo mínimo en que estas dos alimentaciones se pueden mezclar es en un lapso de seis horas. Ejemplo, le di en la mañana la alimentación cruda, a las seis horas le puedo dar alimentación sólida. O viceversa, le di alimentación sólida, a las seis horas le puedo dar alimentación cruda. Ok, familia, espero les haya gustado muchísimo este video, hayamos resuelto sus dudas. Si quedan con alguna inquietud o quieren que hablemos de próximos videos, me lo pueden dejar acá en la cajita de comentarios sobre qué quisieran que les habláramos o qué dietas quisieran aprender a preparar. Espero les haya gustado muchísimo, de verdad, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones con la campanita. Y recuerda, más que mascotas, son familia. Chao, chao. Chao.